La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto conversar con Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con quien ya en ocasiones anteriores hemos conversado. Y en esta ocasión lo haremos sobre este artículo, esta investigación que él ha publicado. La Fiscalía General de la República va tras 22 personas por el fraude en Segalmex. Cuando iniciaron las investigaciones judiciales por el caso de la estafa maestra, la Fiscalía giró 11 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de Segalmex, pues ya se han girado el doble. Las personas son buscadas por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar, que este es, como se sabe, pues el gran fraude de este gobierno federal. Iván, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámenes, Arturo González y Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marcela, Manuel, Arturo. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Iván, encantados de conversar contigo de nuevo. Coméntanos, por favor, consignas en el artículo que tras dos intentos fallidos por conseguir las órdenes de aprehensión, la Fiscalía en este tercer intento logra entonces que un juez federal concediera la orden de captura de 22 personas. ¿Quiénes son esas personas y cómo está el asunto, si pudiéramos profundizar en ello? Sí, claro que sí. Pues mira, estas de 22 órdenes de aprehensión las consiguió la Fiscalía General hace cerca ya como de un mes aproximadamente. Dentro de las 22 personas se encuentran cargos o personajes de un rango alto, como puede ser René Gavira, el director de finanzas de Segalmex, o Manuel Lozano, el director de comercialización de Segalmex. Sin embargo, también hay personas de un rango bastante bajo, funcionarios públicos que eran encargados de almacenes en Guanajuato, en San Luis, en Querétaro, y que su error aparentemente fue firmar notas de entrada, notas de entrada con las que supuestamente se comprobaba que el azúcar había entrado al almacén. Y así es como la Fiscalía ha ido deteniendo aproximadamente a 12 de estas 22 personas. Sin embargo, también hay que aclarar que de estas 12 personas que ha detenido la Fiscalía General, pues cerca de 4 o 5 ya han obtenido su libertad, porque los jueces determinaron que no hay elementos suficientes para vincularlos a procesos, y que no tuvieron ningún tipo de injerencia en la compra de azúcar. Este caso, se lo platico muy rápido, es un caso en donde Diconza, la filial de Segalmex, compró 6.000 toneladas de azúcar durante la pandemia, para que este azúcar abasteciera sus tiendas rurales en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, y que durante el confinamiento la gente fuera a las tiendas rurales y se abasteciera de estos productos básicos. Sin embargo, el azúcar se la compró una empresa fantasma a todas luces, una empresa que no entregó el azúcar, y que a pesar de esto Diconza le pagó la totalidad de las 6.000 toneladas, que son cerca de 150 millones de pesos. Y es por este asunto que se giraron estas órdenes. Todo esto, Iván, ¿qué implica en cuestiones de dinero? Por todo esto que se hizo, porque bueno, Segalmex, pues, se supone que tenía que venir a solucionar, bueno, o por lo menos atenuar el tema de la distribución de alimentos también a bajo costo. Es decir, tenía que representar un beneficio social. Sin embargo, hemos visto que no es así. Sí, el tema del desvío de recursos, todo este fraude, todos esos actos de corrupción, ¿son por sí mismos el fracaso de Segalmex, o de entrada fue un proyecto mal diseñado, o nada más se creó para ello? Pues, mira, creo que es un poquito de todo lo que tú mencionas. Segalmex, desde un inicio, fue un proyecto creado al vapor. Es una dependencia que comenzó operando sin reglas de operación, sin un manual de organización, sin una estructura orgánica. Entonces, había funcionarios públicos firmando convenios, contratos y documentos cuando la dependencia ni siquiera había nacido, ¿no? Ni siquiera se había aprobado su nacimiento en el diario oficial, en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Entonces, desde ahí empezaron las cosas mal. Y después tienes todos estos grandes actos de corrupción, como el caso del azúcar, como el caso de los convenios de leche, que igual se firmaron convenios de leche con empresas que no tenían la capacidad para dar este servicio. Y específicamente en el caso del azúcar, pues la Fiscalía investiga un desfalco de 142 millones de pesos, que no es ni el 2% del total del desfalco. Entonces, estamos viendo una respuesta bastante lenta de parte de la Fiscalía General. Hasta la fecha no hay ni una sola condena. Ignacio Valle, el director de Segálmex, pues sigue despachando en gobernación, en el INACER. Entonces, pues sí, ahora sí que ha sido un poquito de todo, ¿no? Un poquito de corrupción, mala planeación, improvisación. Todo se juntó en este caso. Buenos días, Iván. Un gusto saludarte. Para preguntarte, hay quienes dicen que esto es mucho ruido y pocas nueces, que necesitaban reivindicar la bandera anticorrupción y tener un caso como estos e irse, como siempre, sobre los segundos y los terceros de las tramas de corrupción, porque si no, pues, bueno, además estamos en tiempos electorales y preelectorales rumbo al 2024. Y más, si están involucrados actores que no necesariamente son morenistas, pues muchísimo mejor. Entonces, el señalamiento es contra los neoliberales, desconsiderados, fraudulentos, corruptos y demás. ¿Tú le darías crédito a un análisis de esta naturaleza? Bueno, pues, mira, yo coincido, ¿no?, en que quizás Almex era la oportunidad perfecta para que el presidente y para que este gobierno, pues, reivindicaran su discurso anticorrupción. Son 15 mil millones de pesos que no sabemos en dónde terminaron. Es una cifra, pues, bastante alta. Es el doble de la estafa maestra, ¿no? La estafa maestra fueron 7 mil 500 millones de pesos. Entonces, si lo comparamos quizás con el presupuesto que recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores, anualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe cerca de 12 mil millones de pesos y lo que está faltando en Segalnex son 15 mil millones de pesos. Entonces, se podría decir que el dinero desaparecido equivale a un año del presupuesto de la Cancillería, lo cual es gravísimo, ¿no? O a 15 años del presupuesto del INAI. O a 15 años del presupuesto del INAI, exactamente. El INAI anualmente nos cuesta mil millones de pesos. Entonces, pues, ahí uno se puede dar cuenta, ¿no? Que en realidad no hay voluntad política para lograr la justicia en este caso, que únicamente están yendo por funcionarios que en ocasiones ni la debían ni la tenían, que la Fiscalía General no está tocando a los peces gordos, a René Gavira, a Ignacio Valle, a Manuel Ozano, y que el presidente, pues, está, no sé si protegiéndose a la palabra, pero quizás ocultando a Ignacio Valle, ¿no?, que fue su primer jefe político. Iván, pero tenemos una certeza que realmente nada más son 15 mil millones. ¿Por qué siempre hay como esta sospecha que es lo que alcanzamos a ver, pero en el fondo puede haber muchísimo más? Claro, los 15 mil millones es una cifra oficial. En ocasiones nos cuestionan a nosotros, ¿no?, que de dónde sacamos esa cifra. Es una cifra oficial de la Auditoría Superior de la Federación, de las irregularidades que ha detectado en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, y esos 15 mil millones son irregularidades u observaciones que Segalmix no ha podido solventar, es decir, que no ha aclarado. Entonces, la Auditoría Superior incluso ya presentó denuncias ante la Fiscalía General por este caso. Sin embargo, como tú bien mencionas, pues, el monto puede seguir creciendo cuando la Auditoría, pues, fiscalice o comienza a fiscalizar la cuenta pública de 2022, ¿no?, y así hasta que terminamos el presenio. Y hay otra cosa que te quiero preguntar. Esto que se ha descubierto de estas pilas que se están vendiendo en Varsovia, que también eran parte de todo esto de Segalmix, porque el nombre que llevan esas baterías es Segalmix, y hace referencia a Seguridad Alimentaria Mexicana. Este es un reportaje que acaba de publicar Cedric Raciel, una investigación en el diario El País. Este, digo, es que ¿qué más va a salir? ¿Qué más podemos esperarnos? ¿Y qué más va a hacer la justicia atrapando o poniendo en prisión a quienes tal vez menos responsabilidad tengan? Sí, creo que este caso de las pilas que justamente yo igual lo leí en la mañana de mi colega Cedric Raciel, pues es el ejemplo perfecto, ¿no?, del desbarajuste operacional, logístico, en el que se convirtió Segalmix. ¿Cómo es posible que unas pilas que tenían que llegar a las tiendas de Viconza hayan terminado en Polonia? O sea, es inexplicable esto, ¿no? Y aparte, pues, en el mercado negro, porque son pilas que ya no sirven, que ya tienen años de haber expirado su vida útil. Entonces, pues es un ejemplo muy simbólico, ¿no?, y muy significativo de todo lo que estuvo mal con Segalmix. Estamos hablando con Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Te saludo, Arturo González. Buenos días. ¿Cuáles son los indicios de lo que hemos visto en corrupción de Segalmix? Segalmix, está el tema de las pilas, está el tema de la carne, está el tema de la leche, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una serie de casos que se van sumando y que poco a poco van generando, pues, un monto mucho mayor. ¿Se trata de un error estructural en el manejo de este tipo de programas y de convenios o de política pública? ¿O se trata de la creación exprofeso de un organismo para robar? ¿Qué es? O sea, porque es circunstancial el que funcionarios y no funcionarios se beneficien de estos esquemas con tantas fallas o es premeditado que se crean este tipo de organismos para básicamente robar? Pues mira, es una gran pregunta. Yo en el personal te diría que la idea de crearse Segalmix, a mí se me hizo una buena idea, ¿no? Es una dependencia con un fin muy noble que quizás venía para cumplir el papel de la Conasupo, ¿no? De la antigua Conasupo. Sí. Y otro organismo también un sinfondo, ¿eh? O sea, en materia de corrupción, ¿no? Así es, un sinfondo durante la época de Carlos Salinas. Exacto. Que precisamente el personaje que dirige a la Conasupo de ese entonces también era Ignacio Valle. Sin embargo, el papel de estas dependencias es un papel noble, ¿no? Si se cumpliera al pie de la letra, ¿no? Como debería de ser, pues sería noble, sería bueno para todas las personas. O sea, tiene razón de ser, digamos, ¿no? En el argumento. Exactamente, tiene razón de ser. El tema aquí es que, digo, pueden revestir la causa más perversa, se puede revestir de la causa más noble, ¿no? El tema aquí es, me llama mucho la atención si es estructural, dado que el pasado que tiene corrupción también con Azupo, y conza, y conza, y todos los onza que puedan manejarse. O sea, si es una cuestión circunstancial, o estamos hablando de que es el esquema y el modus operandi de una clase política que se beneficia de todo esto, ¿no? Claro, yo creo que lo que hay que resaltar aquí es, no tanto si estas dependencias son creadas, el proceso para robar, a mí me parece que no, que siquiera una razón de ser, como tú dices. Entonces, sin embargo, lo que revelan estos casos es que no hay una fiscalización real, ¿no? Ni de parte de la función pública, que es la dependencia encargada de detectar casos de corrupción, ni de parte de la presidencia, porque el escándalo entre Galmex se fue cocinando desde el día uno, y desde la primera entrega de la auditoría superior se venía ya, pues, augurando, ¿no? Este gran desfalco, y además el presidente decidió no mover fichas, conservar a Ignacio Valle. Entonces, lo que revelan estos casos es que nunca hay voluntad política para aceptar la corrupción en los gobiernos, para castigarla, para investigarla, y creo que eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Si hubiera funcionado a los públicos honestos, pues, Galmex hubiera funcionado muy bien, y mucha gente se hubiera visto beneficiada, pero no fue así, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta es, pues, una... Pues sí, eso, ¿no? Voluntad política y una Fiscalía General que realmente sea autónoma, una Fiscalía General que no responda a lo que quiere presidencia, ¿no? Como es el caso del fiscal Alejandro Gómez Manero, que, pues, hasta la fecha no hay ni un solo caso de corrupción grande, ¿no? Que en donde ya hayas sentenciado, si los oye, pues, está sin sentencia, en la estafa maestra, no hay ni un solo secretario en prisión por esto, y así podemos tener muchos casos. Exactamente. Este, y tal vez la pregunta que pudiéramos dejar ahí, este, después de esta conversación es, ¿qué nos cuesta más, la corrupción o la ineficiencia? Sí, así es. Esa es quizá la pregunta del millón, ¿no? Porque López Obrador lo dice mucho, no somos corruptos, ¿no? Somos honestos, pero la honestidad basta para dirigir una dependencia, no hace falta un poquito de preparación, un poquito de conocimiento técnico de los funcionarios que están ahí al cargo de dependencias que requieren muchos conocimientos técnicos, como el de Galmex, ¿no? Sí, 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 exactamente. Muy bien, Iván, pues, como siempre, un gusto conversar contigo, y estaremos, por supuesto, como siempre, atentos a las publicaciones. Gracias, Iván, te mandamos un abrazo. No, a ustedes, abrazo de vuelta, buen día. Hasta luego, es Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vamos a la pausa, 8 con 28, 25 grados, regresamos enseguida.